¿Qué es la sentencia de los candidatos? ¿Qué es la sentencia de los candidatos? En su empresa había obtenido una casita de más de seis millones de soles en La Molina. Y por ese motivo, el jurado electoral especial ha declarado inviable su inscripción. Es decir, César Acuña, como ocurrió en el 2016, no participaría en estas elecciones. Queremos escuchar la opinión de uno de los allegados de César Acuña, parte de su comité político y candidato al Congreso. Estaba hace unos minutitos ya conectado don Óscar Benavides. Don Óscar, no sé si me escucha. Es candidato al Congreso de la República por Alianza para el Progreso. No sé si me escucha don Óscar. Buenas tardes. No te escucho, que estoy padeciendo aquí. Buenas tardes. Ahora, 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 ahora yo sí lo escucho, lo escucho con claridad don Óscar. Más bien he perdido la imagen. Sí, si la imagen no entra, pero puedo cambiar por la imagen. A ver, le pregunto, le pregunto clarito. Pareciera que don César Acuña lo hace a propósito, ¿no? Bueno, sabe que no podía dar divas y las dio y lo eliminaron de la campaña. Ahora, sabe que tenía que declarar sus bienes y no lo hizo y también lo están sacando de la campaña. ¿Qué pasa? Bueno, yo no creo que sucede eso. Lo que pasa es que hay algún error. De repente, pues, ese propio terreno, casa, lo que sea, habrá atrapasado y ya no es de él. Puede ser. Puede ser. Hoy día creo que han presentado la apelación y hizo que tengo que hacer. Yo no creo que cometa tremendo error y por eso sea otra vez explodido. De ninguna manera. Ojo que, ojo que no es que, no, no, él ha omitido la información. Pero, en fin, ¿qué pasaría, qué pasaría, don Óscar? Para empezar, tengo que decirle que me sorprende que usted haya terminado en la lista de APP. Yo lo sentía ideológicamente, programáticamente, un poco más cerca de otros partidos. Déjeme decirle. Pero, ¿qué pasaría si finalmente don César Acuña Peralta es excluido de este nuevo proceso electoral? Bueno, espero que no sea así, ¿no? Y a la vez también esa norma tenemos que, llegando al Congreso, tenemos que precisarlo. No es posible de que el candidato presenta su documento si un error es humano que no puso una propiedad, ¿no? Y que no participe, debe dar un 24 horas o 12 horas o lo que sea, para una vez resolver. Yo no creo que ese sea el motivo para cortar total. Eso está mal, totalmente mal. Pero seguramente conmigo va a coincidir muchos juristas que... O sea, usted me está diciendo que de llegar al Congreso, usted plantearía y motivaría una ley para que eso cambie, para que ese tipo de errores, ese tipo de omisiones, sea, digamos, pasada por alto. No, no, pasada por alto no, sino simplemente... No puede ser tan drástico de esa forma. Si ya el candidato presentó sus documentaciones al día, se aprobó, o me omitió, pero existe. Entonces, sería, ¿no?, última una sobra, no sé cuánto, que precise, sí o no. Y no va a ser porque no hubo información por las zonas de error humano que no precise. Por eso lo sacan. Si no existiera, es otra forma de error, pero esto sí es su propiedad. No lo ha hecho, entonces, a ver, señor, usted presenta a usted acá. Acá tiene usted propiedad, si es o no es, ¿no?, algo así, ¿no? Tengo la impresión de que usted, siendo del equipo, digamos, más cercano de César Acuña, no han conversado esto con su líder, ¿no? Alianza por el Progreso, me parece que prácticamente no ha conversado esto con su líder, ¿no? No, este, no hemos conversado nada. Ah, primeramente, hemos conversado con unos, este, colegas, y creo que no podía fallar ese error, no puede cometer, seguramente es apropiada, debe haberle pertenecido a otro, ya la voy a atrapasar a otro, algo así. Pero no creo que cometa un error tan grande. Yo no, yo no creo que pueda entender, ya dos veces han incluido. Uno, por haber apostado, darle a la gente que, no, que estaba, no, económicamente mal, le apostó y lo sacaron, ¿no? Ajá. Don Oscar, esta va a ser la primera de varias conversaciones, pero, una chiquita. Llega usted al Congreso de la República, perfecto. Tiene usted un nicho electoral ahí guardadito en ATE, eso lo sabemos todos. ¿Cuál sería su primera iniciativa legislativa? ¿A favor de qué legislaría usted? Bueno, Rubén, te agradezco tu pregunta, ¿no? Tú, que eres un hombre experto en esto y que muchos años me conoce en mi trabajo. Primero sería la experiencia de acción. Yo tengo experiencia justamente en gestión pública y pondría a disposición del Congreso mi experiencia. Hemos visto últimamente, han llegado al Congreso mucha gente que son amas de casa. Mucha gente, pero no voy a decir quiénes. Entonces, ¿qué clase de Congreso tenemos? No, 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 pero un amas de casa puede tener un gran expertiz a partir de conocer la nacidad de la población también, ¿ah, don Oscar? ¿Qué pasó? No, sí, 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 no, no, ni crees amas de casa, significa nunca han visto nada. Nunca han visto nada. Esto puede tener intuición. Dejémoslo en personas sin conocimiento. Ahí dejémoslo. Pero no digamos amas de casa porque, oiga, las amas de casa son unas expertas, ¿ah? Son unas expertas para... No, no, yo respeto amas de casa, tiene su labor, pero el Congreso tiene otra labor. Bueno, bueno, ya, ok. A ver, ¿de dónde hemos? Hay que tener una visión país para poder la explicar. Bueno, ¿cuál sería, primerito? Primero es que creo que es importante un hombre que tiene experiencia, ¿no? Acuña, dos veces alcalde de Trujillo, dos veces congresista, una vez región, y está dando ahorita 10.000 peruanos a trabajar, dando trabajo a 10.000 peruanos. Entonces, creo que ha apostado por la educación. Y cuando me dice, Oscar, vamos, acompáñeme, usted ha hecho muchas cosas en arte, y como presidente del AMPE, usted ha cumplido varias cosas importantes a nivel nacional, ahora acompáñeme para mejorar la educación pública. Yo estoy ahí, desde inicial. Primaria, secundaria, universidad. Eso es uno. Muy bien, muy bien. Eso es. Ok. La mejor de las suertes, don Oscar Benavides. Ojalá, como le digo, esta va a ser la primera de varias conversaciones que vamos a tener, y esperamos poderlo poner en una respetuosa, en una democrática polémica, con algún competidor suyo. Muy buenas tardes. Gracias por...